La idea fue de tu mamá ¿Qué la has tenido? 6 años Bueno, muy buenas tardes a todos Tenemos acá al crack de Faustino Nuestro primer invitado Faustino Oro, de Argentina Muchas gracias por estar acá, Fausti Vamos a estar charlando un poco Con una taza de café por medio Fausti va a tomar café o agua, no lo sabemos Quizás al final del video si lo decimos Y va a estar jugando Junto con Alain Una partida donde le va a estar dando un peón Y al mismo tiempo vamos a estar hablando un poco de la vida De ajedrez Vamos a intentar pasar un buen rato Simplemente pasar un buen rato Mientras jugamos un poquito de ajedrez En mi caso, como Fausti es bastante superior a mí Me ha regalado un peón y a ver qué pasa Vamos a ir jugando Mientras vamos hablando de la vida y del ajedrez Así que ¿Le doy? Sí, cuando quieras Buena partida Venga, empezaré con D4 Y mientras te desconcentramos un poquito, Fausti Yo te quiero preguntar Lo primero, ¿cómo empezaste a jugar al ajedrez? Bueno, mi papá, bueno, enseñó O sea, la idea fue de mamá Pero bueno, mi papá que ya sabía jugar un poco Ya me enseñó algunas piezas Pero tu papá ya sabía jugar al ajedrez antes que vos Sí, bueno, sí, eso ¿Y cómo comenzaste? O sea, te enseñó, jugaste ya en una aplicación, hacías problemas Sí, me creó Chez.com, papá Ah, empezaste por Chez.com Si no me estoy equivocando O por el Chez No, Chez.com nada Que eso se puede ¿Y con qué edad esto? ¿Qué edad tenías? Seis años ¿Seis años? ¿Y aún no sabías ni mover las piezas? No A mí me llegó el rumor O me dijeron que empezaste en la pandemia, ¿puede ser? Sí O por esas fechas ¿Sí? ¿Estabas en tu casa? 2020, sí Muy bien, interesante Y te hago una pregunta ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender todas las reglas? No, eso no me acuerdo ¿No te acordás? No Una pregunta más fácil ¿Cuándo te diste cuenta que ya empezabas a destacar por encima de la media? Que ya empezabas a saber cómo jugaba, cómo se juega este juego Porque, por ejemplo, ahora me estás jugando a mí con un peón de menos Que yo hace 10 años que juego al ajedrez Y me vas a ganar, seguramente ¿Cuándo te diste cuenta que ya sabías jugar al ajedrez? Porque al principio seguro que perdías muchas partidas Sí, de hecho, arranqué 800 y me fui O sea, Chez.com arrancaste 800 de él y me fui a 200, imagínate Ah, o sea, al principio arrancaste perdiendo bastantes partidas Sí, imagínate, imagínate lo que era eso Mirá, ¿y cuánto tiempo más o menos tardaste en volver a esos 800 o a superarlos? Bueno, o sea, cada semana subía un montón de él Después de eso subía, después de cada semana subía, no sé, cuando dos puntos No sé, cada semana, o sea, cada día subía prácticamente 100 puntos Ponerlo cada día No calás, ¿no? Yo te voy a tener cuatro años ahora mismo Bueno, con 12 de 100 es más difícil que con 800 ¿Pero jugabas sin estudiar o además también estudiabas? Pero claro, eso es importante No, al principio jugaba solo, pero igual, o sea, no era un jugador, o sea, era un jugador malo Y bueno, al principio, no, al principio no estudiaba O sea, no, al principio no estudiaba Al principio no estudiaba nada, era más jugar E ir aprendiendo sobre lo que jugabas ¿Cómo ves esta posición? ¿Estoy mejor yo o tú? Bueno, a ver, vos seis con menos de menos Y digo, si os sigo con menos de menos, así que va a ser tan mejor Y tengo que hacer esto para que no me lo recuperes, ¿no? ¿Cuántas? Bueno, bueno Ha apretado demasiado, ¿eh? Antes de empezar a hablar delante de cámaras Hemos jugado una partida Y ya me ha ganado con un peón de menos Pero vamos a volverlo a probar Si vemos que me gana fácil Le quitaremos dos peones Y a ver, ahí va a estar un poquito más complicado Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa O sea, vale que estos dos van a estar pasados O sea, con este ya no está bien Bueno, pero te puedes quitar uno de cada lado ¿No? O como tú quieras Si necesito cuando me vaya a enrocar Te da miedo Uy Uy Mira Cuando me vaya a enrocar Uy, 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 uy Ya empiezan los problemas aquí, ¿eh? Ya empiezan los problemas Ahora ya Yo te hago una pregunta, Fausti ¿Vos no te cansás nunca de jugar ajedrez? No No O sea, no hay un momento, por ejemplo, si se va yo que sé Si hay siete horas, ocho o diez No, a veces tomo un descanso, pero nunca me canso de jugar O sea Si fuese por vos, ¿puedes estar jugando todo el día? Sí, o sea, en un momento puedo parar Pero A veces paro, de hecho, pero, o sea Juego, o sea, todo el día A veces me gusta más parar para que, bueno Despejarte un poco, ¿no? Ajá Pero si no, sí puedo O sea, poder, puedo El tema es que quizá me gusta parar un poquito Pero si no, después ya ¿Has viajado mucho con el ajedrez? ¿Te ha hecho viajar? Sí, o sea, voy y creo que Fui ojuakistano a jugador mundial de rápida Y ese fue mi octavo país o séptimo O sea, no, no, no Con diez años Impresionante, con diez años, ¿eh? Impresionante Sí, igual, o sea, fui a otros países por O sea, Estados Unidos fue por un cazamiento, por ejemplo Ajá O sea, eso no fue por el ajedrez Sí Después fui a Brasil, a Uruguay O sea, fueron por dos paramericanos ¿Quieres hablar de tu primer torneo? ¿Cuál fue tu primer torneo? ¿Te acuerdas? Sí ¿Cuál es el primer torneo que jugó Faustino? O sea, pero presencial Presencial, sí, online no cuenta No, sí, online, bueno, no se me acuerdo Pero presencial fue en el octubre de 2021 En Mar del Plata Ajá Y bueno, ahí saqué el cuadro punto de siete Y bueno, ahí entré al elo Y creo que entré con mil nueve veintidós O sea, entró con más elo del que tengo yo ahora Después de más de diez años jugando, ¿eh? Para que os hagáis una idea Increíble, la verdad Y cuando entraste con mil nueve veintipico, dijiste Veintidós ¿Cuánto tiempo tardaste en superar los dos mil? O sea, nada, ahí, setenta puntos No, o sea, tardé bastante porque En Pichel, en mi segundo torneo O sea, yo estaba jugando todo al toque, ¿no? Te imaginas, porque estaba bajo tembora a jugar Renche.com, tres más cero, ponele Y jugaba todo al toque Y me bajé ciento veinte puntos en un torneo Así que Así que, mejor que siete noventa y tres Encima tenés lo que es K40, ¿no? Por eso subías y bajabas como loco Claro Explícale qué es K40 para la gente que no entienda de ajedrez El K es un algoritmo que se utiliza para medir las subidas o bajadas de elo Que sería el ranking internacional Y bueno, dependiendo del K que tengas Que el máximo es K40 Que es el que tienen generalmente los menores de dieciocho años Y menores de dos mil trescientos Puedes subir o bajar un máximo de treinta y seis Como no sé cuánto Que sería equivalente a 40 Sí, ahora igual se puede bajar 40 Es decir, contra más joven eres Más Uy, ya se me ha terminado el tiempo Ya me ha ganado Ya se me ha terminado el tiempo El tiempo y la posición Madre mía Madre mía la posición Estoy totalmente pedido Vamos a volver a probar Venga, mientras hablamos Muy bien Muy bien ¿Le vas a dar otro peón de más o no? ¿Probamos con dos? Yo creo que puede Una de cada columna Bueno, que él elija Claro Por supuesto Bueno, por ahora con dos Bueno, que se trata es de pasarnoslo bien O sea Yo me pongo dos damas, ¿eh? Venga No sé No, no Y no sé si tampoco No, no, no Bueno, la idea es que No, no, no No, no Demasiado difícil para mí Tengo que pensar demasiado Ese K40 lo que hace es que Si ganas una partida Subes mucho elo Pero si pierdes una partida Pues pierdes mucho elo Exacto Entonces, por ejemplo Yo perdí tres partidas Pero esa Tres y seis por las tres Bájate como a 120 Sí O a 100 y pico Claro, está bien Y te acordás más o menos ¿Cuándo fue que pasaste los dos mil? De elo O sea, después de ese O sea, una racha O sea, que subía Pone el 50 Ahora que está despistado Ahora que está despistado Empecé a subir O sea, subía cada torneo Ajá Entonces Uy, no Pero acaso, ¿qué hago? Acaso no tenés la española Muy bien Ok Y Ah, en ambitos cosés Sin peón Claro Como tienes dos peones de más Hay de menos Pues te regalo un peón ¿No? Intento activarme un poquito He pensado un poco Hace un rato Fuera de cámara Comentábamos Que vos No lees libros prácticamente No Ni tampoco ves cursos Digamos Bueno, yo estoy perdido ¿Estás perdido ya? Sí Estoy perdido Pero bueno A ver, con dos penes Tanto como he perdido Yo no creo Encima de negras La dos penes Vos no estudiás Ni con cursos Normalmente Ni con libros Tampoco Con cursos Bueno Un día estudié Pero o sea Creo que había un curso Ahora hay que haber otro Pero muy poco, ¿no? Claro, poco ¿Cómo es más tu estudio? ¿Es más autodidacta? Más por online O sea Juego O táctica Realizo las partidas Después Bien Autoaprendes Por así decirlo De tus propios errores Y de tus partidas Y sí Bueno, sí Eso es lo que intento No sé si todos los días aprendo Pero o sea, sí Es lo que se intenta Muy bien ¿Qué módulo utilizas? Para analizar Bueno Si juego en chess.com El de chess.com Pero después O sea, bueno Voy a pegar una partida El de Chess, el de Stop y 16 El golfe El más potente El más actualizado, ¿no? Siempre Perdonad que no hable mucho Pero es que Como os podéis imaginar Tengo que estar A un nivel de concentración Extremo Para poder aguantar Unas jugadas Sí Bueno, ya se ha recuperado Un peón El nivel es espectacular Fausti me está costando Demasiado Bueno, ya tengo Un peón de menos O sea, ya se ha recuperado Ha recuperado un peón ya Estás emparejando, ¿no? Un poquito Uy A ver, a ver A ver cómo lo hacemos ¿Te pones muy nervioso En las partidas? ¿O no te pones muy nervioso tú? Yo recuerdo que yo me ponía muy nervioso Cuando jugaba torneo O sea Un poco, o sea Un poco Poco Depende contra quién juegues también, ¿no? Supongo No Depende del contexto, ¿no? Si es la última ronda, por ejemplo Claro Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí O sea, y más Por ejemplo, en un torneo Estaba empatado Prácticamente con los primeros En el Pérez Chess Open Y... 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 Ya me estás dando un poco de miedo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Ajá ¿Y qué pasó? En el Pérez Chess Open Bueno, perdí la última partida Pero tenía 5 de 6 A ver qué hay aquí Bueno, vale Tenía 5 de 6 Y... Y bueno, perdí la última Y terminé en el puesto 14 Pero, o sea Antes de esa derrota Estaba en el puesto 6 Claro Y esa partida O sea, tenía premio los 8 primeros Esa partida te puso más nervioso Claro, un poco más Y la última Muy bien Y una pregunta Igual la última me pone nervioso Si estoy luchando Si no estoy luchando Oye, si no juegas por nada Claro O sea, no Y una pregunta ¿Tuviste o tenés miedo? Cuando juegas Miedo de perder, digamos ¿A veces o no? A veces Miedo de perder, no No, miedo de perder, no O sea, si tengo piel A veces tengo O sea, miedo No sé Juego a veces muy mal Bueno, unas partidas Como yo ahora, ¿no? Por ejemplo Puede ser Puede ser Igual lo pongo mejor Pero Juego a veces muy mal ¿Cómo saldrías contra Magnus Carlsen Si te da los peores de ventaja? Bueno, no lo sé O sea, depende De mi contexto A ver, es que no tengo a hacer nada Pero Me imagino que O sea, me va a ganar Pero, o sea Como que Le puedo hacer Le puedo ganar una O hacer una tabla Eso sí, ¿no? Unas tablas sí Unas tablitas sí Y ganar alguna quizás también, ¿no? Claro, sí Tengo suerte, ¿no? Eso ya Y esa torre ¿Quién le ha dado un patrocinio? Ah, da más que cinco No, 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 que me la he dejado No No intentes calcular No, no, pero para la bola No, no ¿Qué estás calculando, a ver? Yo tengo aquí Pero tengo De como la torre Nada, nada Y de como el alfil De como el alfil Nada, nada Imagínate Vas a tener que darle tres peones Vas a tener que darme Como puedes ver El nivel es tan superior a mí Como sigas así La próxima juega sin dama Sí, sin dama A ciegas podría ser A ciegas es más complicado Sí Bueno, de hecho Hablando de a ciegas ¿Jugaste alguna vez Partidas a ciegas, Foxy? Sí, pero online O sea, lo que no está bien Online ¿Y cómo se juega Una partida de ciegas online? ¿Con una llamada? No, no, no Configuraciones Configuraciones Hay configuraciones Y... ¿Ah, sí? Sí Y podés poner O sea Bienfog Por lo menos En Cheputog Pones bienfog Y bueno Ves solo el tablero O sea No ve las piezas En ninguno de los dos O sea Por ejemplo Ahora saco las piezas Y así como se ve Wow Así Y bueno Si antes A jugar Otros juegos Derivados De ajedrez Como pasapiezas Como empiezas Todo eso Sí, pasapiezas Y... ¿Y te gustan? O sea Son divertidos Pero o sea Si me quiero tomar en serio Bueno, no O sea ¿Te perjudica? Bueno, no sé si me perjudica Pero para tomarme en serio No, no O sea No O sea Si quiero divertirme un rato O sea No está mal Pero Si me quiero poner en serio A ver ¿Qué hago yo? Con un ato Lo de menos aquí Voy a tener que rendirme Otra vez Otra vez Dos a cero Me parece que yo voy a tener que dar tres peones Le doy un peón Me gana Le doy dos peones Me gana No, pues Trata de conservar tus peones Sí Es lo que tendré que hacer Ahora voy a tratar de conservar todas mis piezas Ahora sí ¿Intentamos tres o no? O es demasiado O una pieza ¿Qué preferís? Pero eso es una pieza Yo creo que una pieza La que vos quieras Sí Dale Comenzamos de cero Me daré un caballo Porque si ya te lo dios alfiles Las alfileras se pueden tocar ¿Alguna vez has tomado clases? Con algún profesor? Sí De hecho tengo cuatro entrenadores Si no me estoy equivocando Tienes cuatro entrenadores o cinco Espectacular Espectacular ¿Cuál te voy a dar? El que quieras Puedes escoger O el otro para enrocarte antes Ponemos de este lado la pieza Así Venga Voy a tomar un poquito de poción mágica Yo también Cuando quieras comenzamos A ver si ahora está más parejo Tampoco Tampoco va a estar parejo Vamos a intentarlo Va Venga va He jugado mejor con negras Que no con blancas Antes yo creo Puede ser Aguantaste más Aguante un poquito más ¿No? Bueno Ya Fauci ¿Sí? Te hago una pregunta Que A ver ¿Qué opinas? ¿Sí? Si tuvieses que elegir Un jugador De ajedrez De la historia Que yo sé que conoces A varios Y que has visto partidas ¿Contra cuál de ellos Te gustaría jugar? Sacando los actuales No Si La historia O sea Anand Bueno Ahora no es muy actual O sea Juega Pero juega rápido Si juega Más difícil Jugar contra él ¿No? ¿Sí? Anand y Kasparov ¿Te gustaría jugar contra él? Sí O Karpov Depende Pero ponele que Kasparov Interesante ¿Llega hasta de partidas De esos jugadores? Pocas Pero algunas sí O sea Famosísimas Las más conocidas ¿No? Muy bien Pero de memoria No me desacuerdo Igual O sea Me acuerdo Una jugada Pero igual Toda no No Obvio O sea Seis ganadísimos Todavía O sea Hombre Tengo que estar ganado Porque tengo una pieza De más Tengo un caballo De más Ahora mismo Bueno Voy a hacer esta A ver qué te parece Lo malo es que no puedes cambiar piezas Claro Claro Por eso ¿Te gusta más jugar en físico O en chess.com Por ejemplo En plataformas? No Si quiero mejorar En físico Pero si O sea Si O sea Ya no mejoro O sea Si en chess.com Es mucho más divertido ¿Más divertido en chess.com Para ti? Sí O sea Para ser en serio No Para ser en serio Obviamente Físico O sea Si me quiero divertir Es más divertido en chess.com ¿Te gusta más en online? Yo me divierto más En tablero físico Yo también Pero bueno Si Pasa que vos empezaste mucho jugando online ¿No? No 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 es que O sea Si yo quiero mejorar O sea Quiero Mejorar Necesito jugar así Me gusta más Cuando Cuando quiero mejorar Me gusta Al tanto de lo físico Pero cuando me quiero divertir O sea Me gusta más chess.com Cuando me quiero divertir O sea Quiero No sé Jugar una bullet Sí Sí Pásalo bien Claro Está bien Me gusta más Un poco más Interesante Muy interesante Porque yo me lo paso mucho mejor Jugando en tablero físico Que En el tablero De chess.com Por ejemplo ¿Estás cambiando muchas piezas? A ver Estás cambiando muchas piezas Y aquí me vas a ganar un peón ¿No? Dame una pista ¿Qué es mejor? ¿Comer de dama o doblarme los peones? Dame una pista Dame una pista Dame una pista Así es ¿Qué es que te va a dar igual? Sí Voy a comprender ¿Qué es mejor? Ah Dijiste que le vas a acabar tu peón Correcto Ya lo voy a Ese peón se pide igual Gracias Gracias por los ánimos Gracias por los ánimos Ese peón no se tapa bien No claro Te lo estás pasando bien ¿No? Porque las ganas todas Ese peón lo voy a apretar igual ¿No? Entonces 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 era mejor comer de dama ¿No? Al final Quería que comer de dama Sí Está claro A mí la bandera no te doblaban No Está claro Cuando A veces casi me gusta el negro O sea Es pero negro que el blanco Cuando perdés Una partida ¿Te desmotivas mucho? A veces sí Pero O sea Si es una partida Que bueno Te va sufriendo un poco O sea Me desmotivo mucho Si es una partida Que estoy mejor Estoy apretando La mayoría de la partida Y me cuelgo Ajá Y ahí sí Me desmotivo mucho Pero o sea Si es una partida Que bueno Estar de igualdad Me cuelgo Bueno Eso ya no tanto O sea Si tu rival Te gana bien Por así decirlo Lo aceptas más ¿No? Sí Bueno Vale Tengo que seguir estudiando ¿Y ese caballo? Me lo has atrapado Es que los alfiles son buenos Por eso te doy un alfile Y nunca vale Era la lógica Te diré una cosa Creo que ganarte es imposible Para mi nivel Creo que ganarte es imposible ¿Ese caballo qué? No sé ¿Sálvalo? Hombre Sálvalo no creo ¿Cuándo fue la primera vez Que le ganaste A algún jugador titulado De partidas presenciales? ¿Titulado? Maestro Fide en adelante O sea Maestro Fide no me acuerdo Pero mi Maestro Interlace Fars Fue Alejandro Niederman Maestro Internacional ¿Y cuándo fue? Ah, lo salvaste ¿No? Sí ¿Cuándo le ganaste? En el program En el program de Argentina De 2022 ¿No? O sea Tenías 8 años ¿Sí? Pero sin cumplidas ¿No? Más o menos Sí Porque en octubre De hecho En el program de 2022 Me festejaron Porque el program En octubre Justo me festejaron Igualmente Aquí ya perdía una pieza ¿No? No había una manera De recuperarlo En la calle Yo creo que no estás Bueno Sí, igual esta ¿No? Bueno Te puedo comer Te como Te como Te como Te como Y Se caen entre los penes Sí, sí Y me comes directamente Es que ya no podemos Te dijiste que ibas a conservar los penes Y te caían Este Este Todos No sirve de nada Bueno Vamos a volver a intentar ¿Qué? ¿Con pieza de menos? Con pieza de menos Y ahora un alfil ¿No? ¡Ah, claro! No te puedo dar un alfil Hombre, claro ¿O te decís? ¿Todo el alfil o alfil? ¿Qué? Me ves Me ves demasiado bueno Para jugar Con un alfil de menos Yo le estás ganando Sin problema Yo creo que me estás ganando fácil Sí, pero o sea Los alfiles no se pueden perder Bueno ¿Qué teo? Tú escoges Lo que tú quieras O podés Dejar un caballo Y un peón Va subiendo De algún punto Básicamente Bueno Te voy a dar un alfil Prefiero que hagas el alfil Vale Así me gusta Puedes colocar el reloj Que yo no sé cómo funciona ¿Cuál te doy? Para, para, para El que tú quieras Poder Este no tengo fiancés El que tú quieras Venga, vos, ya estás pensando Ya estás pensando Yo sabéis de nequillo Cualquiera Este Este para enrocarme más rápido O este para enrocarme más rápido No sé Este, ya Vale Este, perfecto Según Si quieres las piezas blancas Luego también puedes ¿Eh? Venga, va ¿Venga? Venga Nada, de piezas para que no moleste Seguramente el tablero no se ve Pero podemos poner ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve bien? Disfrutad de la partida Entonces Y no Y no jueguéis como yo Venga Ahora te voy a jugar quizá de cuatro Ya que tengo una pieza de más Bueno, ya me la jugaste antes también ¿Qué creéis? ¿Que van a ver este podcast? ¿Gente que juega bien al ajedrez O gente que no sabe jugar tanto? Es interesante Todas Es interesante Todas Porque claro Quizá la gente que no sabe jugar al ajedrez No se está enterando muy bien de la partida Bueno, si hay alguien que no se está enterando Estoy perdiendo de paliza todas Fauti ¿Te apotequé? ¿La media de concentradía? Sí, desconcéntralo, por favor No, 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 no Es trampa Árbitro No hay árbitro, por suerte aquí ¿Le has ganado algún gran maestro? Sí ¿En partidas presenciales? ¿Sí? Sí, el primer No ¿Pero en torneos? No, sí El otro Justo en mi cumpleaños Fue un día estábamos ¿Qué cumpleaños? El cumpleaños fue mi primer victoria Contra De hecho, en 2023 ¿De ahora? ¿Cuatro meses? Sí ¿Y cómo fue esa partida? Le gané a Peles Ponsa El número 4 o 5 argentina ¿No? Bueno ¿Y te sentiste nervioso? ¿Y ganaste bien? ¿Estaba parejo? Sí, gané bien O sea, estaba un poquitín peor Pero o sea O sea, la máquina Es igual Para un humano No sé si está tan mal O sea, el dice de creo Decía 0-4 para el negro Pero o sea, no ¿Qué jugasteis en esa partida? Fue... Bueno Fue ahí Fue una siciliana Moscú O sea De 6 3 de 6 a 5 de 5 Por con blancas Sí Como la partida Que jugamos tú y yo El otro día Sí, exacto Y... Esa partida Que ganaste Cuando estabas cumpliendo 10 años Se río Porque ya no tiene Ni pieza de mía Hombre, claro Se río Porque no puedo hacer nada ¿Ves que? Sí, sí, sí Y ahora pierdo la dama Sí, sí Vale, no se vale ¿Hay mate o no hay mate? No se vale comer la dama Vale Bueno, vas a tener que dar una torre No estoy concentrado Y mira que me estoy intentando concentrar Pero no hay manera Vale, ya está Ya está Es imposible Esto es imposible Hostia, de verdad Estás entrenando demasiado fuerte Muy bien, Fauti Yo no sé cómo puede ser esto Y... No, una torre ya no Una torre ya no No, no Una torre ya no Bueno, el otro alfil ¿Te parece? Bueno, vamos Le das el otro Venga, el otro alfil Vamos Voy a tomar a ver A ver si es poción mágica A ver si tengo suerte Sí, por lo menos No le das mate Sí, sí En siete jugadas Fauti Y ese momento en que le ganas A un gran maestro Por primera vez Espera, ahí ¿Qué sentís? Bueno, estaba contento Sí Pero por ejemplo Cuando estás por ganar Que sabes que está por rendirse Y todo eso Te palpitaba el corazón más rápido Estaba más nervioso Sí, estaba más nervioso El corazón por el corazón Siempre más suman igual Pero o sea Ah, sí Siempre esta cosa Es que ya no sabes Lo que hacer para que le ganes Estoy intentando jugar Lo más sólido posible No lo sé Muy bien Ah, me vas a comer el cabajo Sí Esa era mi idea principal Te voy a cambiar todas las piezas Bueno, perfecto ¿Te parece bien? Ah, no te voy Ni uno de alfil Ni uno de alfil No me lo vas a dar Este alfil Te lo doy Si algo que me coma Una pizza gratis O que me coma una dama O una torre Pero si no Vale Entonces lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Te voy a venir por aquí Nada, para cambiarme el alfil Que lógica Sí Para comer de cabajo Sí, claro Sí, claro Era para cambiar el alfil Que una lógica Yo se la vengo por aquí Ya me estás apretando demasiado Yo creo, ¿eh? ¿Cuántas horas mirás ajedrez al día? No digo estudiar Porque a veces uno empieza a dar partidas Por ejemplo, ¿no? Se hace que no tenés tampoco Tres horas Ponele, ponele O sea, en promedio Igual quizás un día Cuatro horas Solo tres horas Entre lo que mirás Bueno, no Entre lo que mirás Estudiar Clases Jugás No, no O sea, nada Un día creo que lo máximo de clase Tengo dos No, ahí es mucho más O sea, los días que no tengo clase Por ejemplo, un sábado Ahí sí, tres horas No sé si O sea, vos también decís Contando todo De YouTube Pero contás todo Contás jugar Ya me he dejado a los damas Ya lo veo Eh... Sí, YouTube No sé si lo sí No sé si contás YouTube Igual un poquito más O sea, entre jugar Estudiar Tener clases Mirar partidas YouTube ¿Todo eso junto? No, todo eso junto No, ya Al día tiene que ser más horas No, sí, obviamente Si vas a unas 5 o 6 horas por día Quizás Sí, 5 horas Contándome la clase O sea, por ejemplo En un día creo que tengo Dos clases Por ejemplo, los jueves Tengo dos clases ahora Sí Una hora, una hora y media Una hora y media Son dos horas y media Más a lo que mire el juego Y tal Claro, claro 5 horas Y aparte de jugar al ajedrez ¿Te gusta alguna cosa más? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¿Hincha de...? Vélez 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 Vélez, un equipo argentino Un equipo argentino Los españoles quizás no lo conoceréis Y yo no lo conozco Bueno, yo sí O sea Y españoles de Barcelona De Barcelona No sé O sea, no tengo un equipo favorito de España Pero... ¿Pero te gusta solo ver el fútbol O jugar al fútbol también? No, jugar al fútbol, juego ¿Sí? Bueno, algún día te invitamos, ¿vale? Un día quedaremos para jugar al fútbol A ver, como... ¿Sabes que yo he sido entrenador de fútbol? No No, claro Si me acabas de conocer Claro Era lógico Era lógico, sí A ver Me estás un poquito mal, ¿no? Estoy bastante mal, yo creo, ¿eh? Yo creo que estoy bastante mal Ay Bueno Me tendrás que enseñar un poco, ¿eh? Porque aquí no hay manera de ganar esto ¿Cómo fue, Fausti, el Mundial de Rápidas y Bridge? Que acabas de llegar hace un mes, más o menos Bueno, un poco menos Vamos a poner el contexto Fausti acaba de jugar el Mundial de Rápidas Es decir, para los que no jueguen ajedrez El Mundial de ajedrez No solo de su edad Sino con gente mayor Pues está el campeón del mundo Está el campeón del mundo Lo ganó, de hecho, el campeón del mundo ¿No? Sí Imagínate ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue muy grande Pero de repente jugué con jugadores de... Bueno, por ejemplo Iba a nueve rondas Y había jugado con 6 GMs Y con 3 IM Creo que el Mundial Rápido Es el torneo más fuerte que ha jugado hace el momento, ¿no? Obviamente Sin duda Es el Mundial Yo creo que es el torneo más fuerte que existe, ¿no? Sí O el Tata Steel O el Tata Steel Porque van los mismos invitados, claro No, bueno El Tata Steel Aproximadamente, ¿no? Sí Por ejemplo En este Tata Steel Está el Indy Lane Que es el campeón del mundo Está el subcampeón mundial Nepo Está los prodigios Como Buke Salve de Toro Pranananda Y para mí Que no estoy muy metido al día O para la gente Que no esté muy metida en el día del ajedrez ¿Cómo se consigue llegar a un campeonato mundial? ¿Qué tienes que hacer Para poder jugar un campeonato mundial? Bueno Primero tienes que clasificar Por algunos torneos Por ejemplo Los primeros del Gran Suizo Los primeros Dos Creo que tres De la Copa del Mundo de la FIDE Y después Bueno Una vez que clasificas Clasificas al candidato Por ELO O sea Por ELO Y ahí clasificas al candidato Y si ganás el candidato Ahí recién podés retar al Al campeón del mundo Que actualmente es el Indy Lane ¿Verdad? Tienes que hacer bastante Y tengo una pregunta ¿Qué opinás Que Magnus Ya no está jugando tanto Que renunció Por ejemplo Al Al campeonato Al match del mundial ¿Qué te parece? Él dice que está desmotivado ¿No? Sí O sea Bueno Entiendo Entiendo que le guste más el Blitz Entiendo Pero bueno ¿A usted te gusta más el Blitz O el ajedrez clásico? Bueno Ya te dije Depende Vale A mí me gustaría ganar algún día Hay que jugar mejor Hay que jugar bastante mejor Y aquí ya me puedo rendir otra vez O sea Si quiero mejorar Muchísimo O sea Si quiero llegar al GM Obviamente que jugando online No vas a llegar O sea Quizás llegas a 3200 como Nakamura Mejorando online Pero O sea En el 2500 jugando a Blitz No vas a llegar al GM Hosti Me has desmotivado Me has desmotivado Porque He perdido todas las partidas Incluso con piezas de menos ¿Te parece si hacemos la última partida Y esas son las últimas preguntas? Venga ¿Última partida? ¿Te parece bien? Sí Pero eso con quería Intentamos con una torre La última A ver qué pasa No Torre no 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 te gusta ¿No le gusta? ¿No le gusta? Ahí está Un alfilio peón Me parece bien Me parece perfecto Perfecto ¿Para cuál te voy a dar? El que tú quieras El que quieras Terminamos con una última partida Me voy a concentrar mucho Me voy a concentrar mucho Y a ver si consigo El mismo alfil de antes Que el mismo alfil de antes Que el mismo alfil de antes Con ese Genial Y ya te hacemos también Las últimas preguntas Y te dejamos descansar Venga va Perfecto Me parece perfecto Ah ya funciona esto Sí Venga voy a jugar Parecido ¿No? Lo fijé cinco Para no me montaba Venga va Hosti ¿Cómo está el score Con tu papá? La persona que te enseñó A jugar a jet ¿Estás ganando? En jet.com Me tiene 2-0 Porque bueno Jugué cuando yo la montaba Y nunca más jugaron ¿No? No si jugamos Si si Pero en jet.com digo No en jet.com no Ajá Y en Después jugaron Transencial Si presencial jugamos De hecho En torneo pensado Le gané Después en un bris también Y después ya no me acuerdo O sea Yo jugué alguna vez en mi casa Pero ya no me acuerdo Muy bien Me jugó bien A ver Yo creo que al principio Siempre te ganaba ¿No? Tu padre Bueno si eso obviamente Y llegó un día Que se le complicó Un poquito más la cosa No era tan fácil ganarte ¿No? Supongo Bueno si algún día si De hecho ahora es muy difícil Habría manipulado De antes ¿Cuál sería tu próximo paso? Bueno maestro internacional No FM maestro internacional Bien ¿Y ya estás pensando en el título de gran maestro también o no? Sí De hecho ahora en Arabia En cinco días Próximamente seis días Voy a jugar un torneo Que da normas de maestro internacional Y de la maestra Bueno si ya sos maestro internacional No podés ganar Otro maestro internacional Obviamente Claro Ya ¿Qué aspiraciones tenés para ese torneo? Bueno Me aspiro Al menos hacer una norma De maestro internacional Que sería mi segundo Bien Está lleno de jugadores muy fuertes ¿No? ¿Querés mencionar Algunos de tus próximos rivales? Sí Voy a jugar con Mursin Bolodar Mejor con Sadwani Con Mursin Bolodar Elo 2635 por ejemplo Sadwani 2654 Muy bien ¿Quién más? Pranap Benkatesh Que igual yo tiene 2611 Bardilla Daneshvar Tiene como Creo 200 Casi 2595 Un L 97 No sé Muy bien O sea Estamos hablando De que son todos jugadores Que te llevan Entre 200 Y 300 Mira al fin ¿Qué ha pasado con mi al fin? ¿Qué ha pasado con el al fin? Y eso que está concentrado Y mira que estoy concentrado No me han comido Madre mía ¿Qué ha pasado? No, no, no Fatal Estamos hablando Que son todos jugadores rivales Que Les sacas Perdón Te sacan Entre 200 300 puntos de oro ¿Qué? Y eso por ejemplo Para vos ¿Es una motivación? Sí Bueno O sea Motivación Para intentar ganarle Sí Obviamente Claro A eso me refiero O sea Motiva más Ganarle a estos jugadores Que en 2007 Por ejemplo Claro Pero vos sabés que hay jugadores Que prefieren jugar con otra gente Que juegue peor Que tenga menacidad Sí O sea Para un torneo Yo prefiero jugar O sea Para ganar una norma De más internacional Yo prefiero jugar con todo Malo Que con todos los buenos O sea Yo claro Para ver más fácil Ganar Pero a la larga Jugar con otra gente más dura Es mejor Claro Porque mejoras malo O sea Si juegas siempre con la misma gente De poco elo O sea Va a subir el rating Pero al final Después Cuando juegues con todos los mejores Vas a perder Probablemente Ah no Claro Imagínate Imagínate Y eso que estoy concentrado Y eso que estoy concentrado Muy bien Fauti Un mensaje Que te gustaría dejarle A alguien Por ejemplo Que está aprendiendo A jugar ajedrez Bueno Que entrene Que se dedique Que se divierta Porque bueno Si no te divertís Claro No lo juegues Mejor La idea del ajedrez Es divertirse Te voy a Exacto ¿Hay algún otro juego O deporte Que te guste tanto Como el ajedrez? Que puedas pasar así horas? No O sea Como me guste No O sea Me gustan otros deportes Como el fútbol Me gusta Pero claro No voy a pasar Cinco horas Puedo pasar una horita Igual dos horitas Pero claro Cinco horas Imagínate Muchos Claro No tiene tantas horas En un día Claro Si ya tengo cinco El ajedrez Cinco del fútbol Me levanto a las diez Esas es las ocho de la noche Tengo que cenar Y ya está Claro O sea Si tú Alfil Madre mía Es como si no existiera Prácticamente ¿Verdad? ¿Otra vez? Sí Pero esta vez Mira Está por delante De los peones Curioso No Esto es imposible ¿Tienes alguna partida favorita tuya? Fausti Bueno Alguna casi inmortal O sea Bueno No sé No sé La del mundial de rápidas ¿O cuál? Sí Esa Me gustó De verdad Sí El sacrificio de dama Ese fue espectacular Yo también lo vi Sí 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 De verdad Sí El de Bueno Y la fila Me sacrificaba De eso Ese fue espectacular Sí que es verdad Sí Madre mía Madre mía Yo creo que aquí estoy ganado O no Puede ser o no Puede ser Puede ser que esté ganado O no 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 Vale De hecho estoy bastante perdido De verdad Tienes peón de menos ¿No? Uno Tres Cuatro Cinco Ah no Ah sí Tienes peón de menos Tengo seis Bueno Solo un peón de menos No es grave No En la otra partida tuviste dama de menos Sí Corre Corre de menos Imagínate Así que Y ahora vengo Con aquí ¿No quieres tablas? Me lo imaginaba Me lo imaginaba Uy 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 Esto se me pone un poquito complicado Madre mía Esto se pone complicado ¿Te gustaría Fausti Jugar una olimpiada? Sí ¿Sí? ¿Se han tornado bonito? Me he crecido Ya te ríes Muy bien Fausti Última partida Me las has ganado Absolutamente todas Da igual Lo que te haya dado Bueno lo que me haya dado Él a mí Me las ha ganado Absolutamente todas Espero que te lo hayas pasado muy bien Aquí charlando un rato Y jugando Con estos retos tan divertidos Con alguien que No sabe jugar tanto A la jetteret como tú Ni de lejos Se ríe Espero que la gente También se la haya pasado muy bien Le mandamos un saludo A todo el mundo Y nos vemos Con el próximo invitado Gracias Fausti Un gusto Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer